Hola amigos, aquí nos encontramos jugando Minecraft Online con unos amigos Bueno, aquí en este momento estoy yo solo porque decidí que no interrumpieran en este video que estoy haciendo Bueno, lo que yo quiero decir fue que está pasando con el canal Bueno, como verán he estado inactivo casi un mes, si he estado inactivo algo Es porque a mi PC le ocurrió algo y está fuera de mis alcances de estudios de computación No puedo resolverlo y lo llevaron a un técnico para que lo arregle y todavía no he tenido mi PC Bueno, ahora les hago este video es porque también he faltado dos regalos El de 200 suscriptores y el de 300 suscriptores Bueno, les quiero pedir perdón, por favor, muchas disculpas Porque, bueno, en realidad también a mi no me gusta dejarlos así esperando Pero que más da No los puedo subir desde esta computadora porque esta PC no es mía Es de un familiar que me la ha prestado para poder hacer aunque sea este video Bueno, ya que estamos aquí Bueno, ya que estamos aquí Nos toca Bueno, dar el mensaje, ¿no? Bueno, esperen Espero Que se puedan Aguantar un poco A que me entreguen mi PC para poder hacer Seguir haciendo mis tutoriales Bueno, en verdad, otra vez mil disculpas Prometo subir los dos Los dos regalos lo más pronto posible Bueno Acaba de llegar un amigo Y le vuelvo a pedir disculpas Por eso les digo Pero lo siento No fue No quise, pues No quise Hacerlos esperar Pero No puedo hacer más nada No está a mi alcance Y solo hago Lo que tengo A mi mano, pues Bueno Como ya saben la razón de que he estado inactivo Espero que no, que no digan Ay, ese tutorial de B19 no hace nada No sé qué cosa Bueno Bueno, como ya saben la razón Espero que comprendan Y me perdonen Ah, que hago Bueno, como verán Por si acaso Como un pequeño bonus Así Les dejaré el link De este De este Este server online Para los que quieren jugar Quieren jugar Y estén conmigo Ahí No sé Yo les puedo ayudar Bueno LOL Bueno, ya se quedó así Así me gusta Sí Se quedaría Queda bien Bueno Es como una chimenea Y verán mi casa Esta es mi casa La hice 100% En survival Miren Miren allá ¿Ven? Muy bonita ¿Lo ven? Están mis caballos Esta es la versión Para la versión 1.6.2 Pronto también Subiré un video De cómo descargarla Con un buen launch Y todo Bueno Esto fue todo Por hoy amigos No les pido Si se suscriban Porque en realidad No estoy No estoy No estoy muy feliz Y no les pediré Que se suscriban Porque además Les he incumplido Pero bueno ¿Qué más da? Suscríbanse Denle like Al video Espero que comprendan Bueno Hasta la próxima Adiós No? No